Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te texteó hablando mierda de mí Ella mintió, sabes que no soy así Nadie imagina lo que te hice vivir Y yo siempre estoy pensando en ti Mi madre a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo te odio Soy un diablo, que yo te hice daño Yo a veces me quiero morir Por fuera estoy riendo y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando, baby yo te extraño Tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder mujer Yo me revé en tu piel, yo solo te quiero comer Yo me revé en tu labio otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvídame Pero si tú quieres volver a intentar Yo me endiablo y tú devorame Leo Kare Las veces que discutimos fueron todas por mi culpa Reconozco mis errores pero escucha mi pregunta ¿Fueron malas veces que te hice llorar y sufrir? ¿O fueron más veces que te hice alegrar y reír? Mamá, tú me tienes pensando y no te puedo olvidar Tú me estás esquivando y no lo puedo aguantar Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi boca y lo que te decía Como un diablo está comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi boca y lo que te decía Como un diablo está comprometida Tú no me hablas y yo no sé qué hacer La conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder mujer Yo me re de en tu piel Yo solo te quiero comer Tú lámame otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidame Pero si tú quieres volver a intentar Yo me en diablo y tú devorame Tú me tienes pensando y no te puedo olvidar Tú me estás esquivando y no lo puedo aguantar Leo Kare Lucho De camino al sueño